El Tribunal de Apelación se ratificó en su determinación en contra del parlamentario Colorado, quien cuenta con un proceso por lavado de dinero y asociación criminal. En la decisión se resolvió además excluir las pruebas relacionadas al caso a Ultranza P.I. Así Érico Galeano, irá a juicio oral. En plena vía pública del barrio Ciudad Nueva de Ciudad del Este, agentes de la Senat capturaron a Alberto Marín Segovia de 36 años con antecedente por violencia familiar. De su poder incautaron 6.300 dosis de cocaína. Juan Jesús y Heraldo Ferrer son dos jóvenes que trabajan en el Congreso. Ellos son hijo y nieto del fallecido ex intendente de San Lorenzo, Albino Ferrer. Diciendo que son personas de su confianza, el titular de la Cámara Alta, defendió sus nombramientos. Aficionados de Peñarol sufrieron su estadía en Brasil previo al duelo de su equipo con el Botafogo. La violencia fue tal que incluyó el incendio de un bus de larga distancia, redadas policiales y hasta episodios de detención y represión. Ilegalmente en esta jornada después de mucho, mucho, mucho calor, por eso choque de termos. Hola María, ¿cómo te va? Choque de termos, salud, que sea un gran jueves hoy. ¿Verdad que sí, cómo andamos? ¿Todo bien vos? Bien, Amalia, hay que hidratarse. Agua. Yo voy a tomar un chiquitito un poco también acá, mientras que, bueno, tomo usted primero. Después yo le hago el soporte. Agua presta. Agua todavía, enseguida ya vamos a tomar tereré con yerba mate selecta porque tenemos nuevos sabores. Mira, qué chuchi, me encanta. Gracias, selecta. Mira ese que tiene el toque de burukuyá, por ejemplo, Amalia. Sí. Es la nueva presentación que tiene yerba mate selecta hoy, ¿eh? Exacto, hay que hidratarse. Señores, usen el protector solar, hay que proteger la piel. Los hombres también, Amalia. Los hombres también, claro que sí, por favor. Entonces hay que ver eso porque evidentemente... ¿Vos tenés el tuyo o no? Daré coi, por eso te preguntaba. Ahí tenés que comprar ya nomás, amigo. Y sí, ¿por qué eso es importante, por ejemplo, Amalia? Para proteger de los rayos del sol. Esa es la famosa mancha. Claro, te mantiene también hidratada, te evita que te salgan todas las pequitas. Exactamente. Esas manchitas. Tiene su porqué. Por supuesto, para evitar el cáncer de piel. Espectacular. Hoy llovió sobre Eusebio, allá a tipo 6 de la mañana. ¿En serio? Después paró de vuelta. Barrio Obrero ni media gota, amigo. ¿Cómo es así tan sectorizada la lluvia? Pero ni media gota, ¿en serio? En serio, ¿no? Yo cuando vine estaba goteando y ya los muchachos con su paraguas, las chicas también con lo mismo. ¿Y vos tuviste energía anoche? Eléctrica, digo, porque energía siempre tenemos. Siempre tenemos. Eléctrica es lo que pregunto. 15 minutos o de corte. ¿En serio? Un pestañeo, sí. Mis respetos para la gente que se quedó sin energía anoche. ¿Qué es feo con ese calor? Sí, y eso que no empieza todavía. Un poquito de luz. Horrible. De todo un poco. Así es que vamos a estar hablando de esto y más. Adelante, por favor, porque queremos saber también si es que va a venir o no la lluvia en las próximas horas. Y vamos a compartir ya los datos que nos marca estas horas a la dirección de meteorología. Porque actualmente tenemos 32 grados y va a ser una jornada calurosa nuevamente. Hay que hidratarse bien, bien, bien. Y vamos a compartir ya los datos que nos marca. A ver, 35, señora, es la sensación térmica de estas horas. La humedad 56% y el viento sopla a 22 kilómetros por hora. Viento norte. En el transcurso de esta mañana, las máximas van a rondar los 33 grados. ¿Qué va a pasar a la tarde? Una mínima de 26 con una máxima de 33 grados. Y para la noche, una mínima de 23 con una máxima de 25 grados. Mucho calor se va a sentir todavía igualmente a la noche. Vamos al extendido a ver. Para mañana viernes, si viene esa lluvia, vamos a tener un amanecer bastante agradable con 18 y máxima de 29. El sábado, calorcito, mínima de 18, máxima de 30. Para el domingo, una mínima de 17 con máxima de 32 grados. Y ya para el lunes, una mínima de 20 con máxima de 33. Momento de hablarte de platita de Yankee. Ya busca la puerta de atrás para abrirle la puerta a Pink Floyd, que te va a poner esa cortina de fondo. Y vamos a hablar del dólar en arranque. Sí, compra 7.800 guaraníes cada uno en la venta, 7.900. Cada vez está más imparable la moneda estadounidense. Turno del euro en la compra, 8.600 guaraníes la unidad. En la venta, 8.950 guaraníes cada uno. Peso argentino se mantiene ahí casi invariable. Solo 5 guaraníes en la compra, 6 guaraníes en la venta cada uno. Y datos del Real marcan esto. Compra, 1.380 guaraníes. Venta, 1.425 guaraníes cada uno. 9 de la mañana, 16 minutos. Señora, señor, jubilado, aportante del IPS, este es tu momento. Presta mucha atención y comunícate al 85-300109. ¿Por qué? Porque con Amalia dimos a determinar este tema, jubilación VIP versus jubilación de los mortales. Nosotros los mortales que aportamos, trabajamos toda una vida para después de los 60 años poder jubilarnos, con suerte, con un monto que corresponda a todos los años de sacrificio. Y la jubilación VIP que tienen los legisladores. Y las cifras son alarmantes y son indiscutibles. Vamos al repaso de las placas, por favor, para entrar un poco en contexto y en instantes con un invitado de lujo. Pero, mensualmente, un parlamentario activo recibe más o menos 32.700.000 guaraníes. Más o menos. Esto depende, aumenta generalmente cuando es encargado de una comisión, director de una comisión, cuando tiene un cargo mucho más elevado que solamente el que lleva en su curul. Actualmente tenemos 45 senadores, 45 senadores, sí, 80 diputados, un total de 125 personas que están recibiendo todos los meses este salario promedio. Ese es el contexto. La otra placa, por favor, sí. Vamos a hablar de la jubilación. 55 años debe tener una persona cumplida y se puede jubilar ya a partir de dos periodos. Sí, eso quiere decir justamente que puede llegar a 120 meses. Es decir, un periodo llega como senador diputado, es reelecto, reelecta y con esos dos simples periodos ya puede jubilarse teniendo un 60% del promedio que pudo recibir en ese tiempo de trabajo. Actualmente hay 63 ex parlamentarios que reciben 60% de lo que ellos aportaron con 120 meses de trabajo, entre comillas. No sé hasta qué punto trabajo. Bueno, esa es la jubilación extraordinaria. La jubilación extraordinaria te lleva un poco más. Tres periodos, 180 meses y esto tiene que ver con el 80% de lo que vos estás recibiendo. 80% solamente con 180 meses de trabajo. Ahora vamos a tener como dato 65 ex parlamentarios y parlamentarias también que están recibiendo esta plata. Estamos hablando solamente del Poder Legislativo, un grupo no mayor de 120 y tanto personas. Tenemos otra placa para ir repasando con ustedes. Ah, están los pensionados también porque cuando muere un parlamentario o parlamentaria en ejercicio del cargo, su viudo o viuda percibe 40% del último haber jubilatorio. En esta lista encontramos a 69 viudos, viudas que se encuentran en esta situación. Tenemos otra placa para ir compartiendo con ustedes. Esta ya justamente es la última que tenemos. Ah, está el retiro de aportes también. Periodo de 5 años con un derecho del 95% de los aportes. Mientras que, Amalia, nosotros los mortales, quienes aportamos a IPS, tenemos que tener toda una vida de trabajo. Y para hablar de esto justamente me quiero sentar ya con nuestro invitado, con Amalia también, porque a mí me indigna Amalia y me enoja bastante. No sé a vos cómo te trata. Tengo toda una vida y que no vas a comparar el trabajo que realmente hace un trabajador con el desgaste físico y mental al trabajo que hacen quienes están sentados en esas bancas. Hay una postura clara por parte de la Unión Nacional de Jubilados del Paraguay y ya está con nosotros el licenciado Elvio Brum para conversar acerca de esto. Licenciado, buenos días. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. En nombre de la Unión Nacional de Jubilados del Paraguay estoy aquí y precisamente a su disposición. Comparto plenamente lo que ustedes están diciendo. Nosotros consideramos que esta ley que fue promulgada ahora a través de la reprogramación que se hizo en el Congreso de 3.500 millones de guaraníes para hacerle un salvataje a la caja de jubilados de los parlamentarios es una ley criminal. Es criminal y es vergonzosa. Y le quiero explicar por qué, si me permiten, Amalia y Marcelo. Miren, estos jubilados VIP, como muy bien llamados, con 10 años, bien como decía Marcelo, con 10 años de aporte, ellos se están jubilando con aproximadamente 20 millones de guaraníes. Puesto que entre la suma de su dieta y su gasto de representación, llegan a los 33 millones de guaraníes y llevan el 60% con 10 años como una jubilación extraordinaria. Si hacen 15 años, ellos se van con el 80% de ese ingreso de 33 millones de guaraníes, que significa 26 millones 500 mil. Muchísima plata, licenciado. Muchísima plata. Y si comparas, Marcelo y Amalia, si comparas con lo que es la parte de IPS, en IPS tienes que tener 60 años de edad biológica y 25 años de aporte para jubilarte con el promedio de los últimos 36 meses. Y si quieres una jubilación extraordinaria, 55 años de edad biológica y 30 años de aporte. O sea, fíjense la franja impresionante entre 10 años y 30 años de aporte. Por eso nosotros consideramos realmente que eso es criminal, criminal realmente, y no estamos en absoluto de acuerdo, repudiamos esto. Nosotros creemos que esta caja no puede existir crónicamente, está mal diseñada. Está mal diseñada y le voy a explicar por qué. Porque cualquier caja de pensiones se alimenta principalmente de los nuevos aportantes, los que están inyectando dinero para los jubilados. Y aquí es un círculo cerrado de 125 personas y actualmente ya están en cerca de 200 jubilados, entre pensionados y jubilados. Entonces, imposible sostener eso. No se puede mantener de ninguna manera. Y ahí el salvataje de los 3.500 millones de guaraníes. Ahí viene el salvataje. Para los próximos ya sería eso. Ese salvataje es para el año 2024. Fíjate que, muy importante tu pregunta, Amalia, fíjate que esto es recién empieza, recién empieza. Este salvataje de 3.500 millones es para este año y ya figura en el presupuesto para el 2025. Eso ya va, hay que ir recargando cada año. Y puede ir sumando también. Y va a ir sumando. Para el 2025 probablemente tengamos que estar nosotros en 5.000 millones de guaraníes. O sea que esto recién empieza y no tiene esta caja. Nosotros le llamamos esta cajita. No puede sostenerse. ¿Por qué no puede sostenerse? Uno te decía el círculo pequeño de los aportantes que no puede aumentarse. Segundo, no existe una relación jurídica entre empleador y empleados. Porque las personas, los 125 privilegiados, fueron electos para una función legislativa. Ellos tienen una dieta que es del Estado que le está dando eso. Y no corresponde para una jubilación. Y algo todavía que nos indigna más. Todos nosotros, yo, Amalia, Marcelo, los que están mirando en la televisión, todos ustedes van a pagar los 26.500.000 guaraníes a este grupo privilegiado, a esta casta privilegiado. Esas personas que tienen que levantarse, bien decía Marcelo, temprano ir a trabajar, colgarse en la estribera de un ómnibus para llegar a sus puntos de trabajo, están pagando a esta casta especial por sus impuestos. Cuando van al supermercado, compran las verduras, leche, lo que sea, están pagando los impuestos y ese impuesto sirve para esta gente. Licenciado, hablábamos con Amalia y decíamos 3.500 millones de guaraníes, que dice Santiago Peña, ok, esto destínese vía ley para los legisladores. Pero esa plata, evidentemente, la van a sacar, van a recortar otros rubros. Cuando escuelas se caen a pedazos, cuando no hay caminos de todo tiempo, cuando la salud está en terapia intensiva. Es decir, nos vuelven a sacar lo que a nosotros nos corresponde como pueblo para ellos. Muy buena acotación. Precisamente, mira que, sin desviarme, de la caja fiscal ya se está sosteniendo con nuestros impuestos. Y a esto se le suma que van a sacar más aún de nuestros impuestos para este salvataje de 125 personas privilegiadas. O sea que, menor ingreso para lo que el gobierno debería destinar en mejorar las escuelas, los lugares de salud, medicamentos, etc. La seguridad, todo eso. O sea que, en nuestra opinión, falta mucha empatía, para decirlo de manera elegante, de parte de los congresistas para pedir esta reforma financiera y del presidente de la República que tiene que promulgar la ley. Acuérdense ustedes que esto ni siquiera pudo debatirse. En seis minutos ellos aprobaron la reprogramación presupuestaria, se pasó al Ejecutivo y se firmó. O sea que no hay nada de empatía. De hecho, esto se sabe y todos sabemos que es por los favores, es un pago a los favores, a los genuflexos que forman la aplanadora en determinado momento que tienen que levantar la mano. Ahora, licenciado, esta idea así descabellada, viste que siempre queremos imitar ciertas cosas de otros países. Sí. ¿Los países de la región tienen esta jubilación con sus parlamentarios? Mire, yo no quiero mentirte, no sé si tienen esta legislación así, pero con estas características estoy seguro que no. Que no. Es imposible que se llegue a eso, porque es crónicamente insostenible. Licenciado, quería disculparme que te interrumpa, pero con lo que usted está diciendo, la gente tiene dentro de todo otra vez la posibilidad de darle un revés a esto y queremos compartir con ustedes la página o el portal habilitado, la pestaña habilitada dentro de la página del Tribunal Superior de Justicia Electoral en donde hay una iniciativa de la ciudadanía que se llama así. Si cortemos la jubilación vip parlamentaria, se están juntando firmas para que la gente pueda decirle a Santiago Peña, señor presidente, acá estamos, dos millones de paraguayos en contra de esto y revea la postura. ¿Cómo hacerlo? Quiero pararme un ratito, por favor. ¿Les parece? Voy a levantarme acá. Acá hay que decir una cosa, Amalia, como vos me estabas comentando hace rato, que el gremio de docentes es el que más está pegando fuerte. De hecho, están juntando firmas ellos a través de esto. Vos te vas al portal del Tribunal Superior de Justicia Electoral, te vas a Iniciativa Popular, vas a encontrar esto. ¿Qué es lo que piden? Que vos completes con tu número de cédula, sin puntos, luego presiona el botón, no soy un robot, después completa tu número de ICDIC, sin los guiones, habría que ver un poco esto que significa, y el botón de verde, apoyar. Es lo que tenés que hacer acá. Número de cédula de identidad, lo haces de vuelta acá. Ah, acá está el número de IC. Muchas gracias por la aclaración. Número de IC es lo que aparece en esta parte de la parte trasera. Es como el código del... Claro. Si en la parte trasera de tu número de cédula, y entonces le das verde y le pones apoyar. De esa forma uno puede, en este sistema de Internet, darle entonces el apoyo para que esta situación pueda reverse. Dentro de todo tenemos todavía eso. No, pero ahora, Marce, yo lo que decía nomás, tendríamos que hablar con la gente que propone también esto, de la recolección de firmas. ¿Por qué? ¿Cuántos años vos tenés, Don Elvio? Disculpame que te pregunto. 65 años. 65. ¿Y vos manejás esto de las plataformas y demás? Sí, manejo. Sí. Manejo. Ahora, te comento una cosa. Este... La Unión Nacional de Educadores son los que están promoviendo esto. Y para que se den cuenta la soberbia, la falta de empatía de esta gente, habrán escuchado, porque fue pública esta declaración del senador Chace, diciendo, no nos van a marcar la ruta por más que junten miles y miles de firma. O sea que esto va a salir. Por eso le digo, esto que promulgó ya el presidente es un pago a la genuflexión de esta gente por los favores que han brindado al principal. Claro. O sea que, muy bien la iniciativa de ellos, pero no le van a dar pelota de ninguna. Yo lo que digo nomás, Marce, es que se podría hacer también fijar tipo lugares donde uno pueda ir firmar, porque no todos van a poder manejar esto. Entonces, ver la posibilidad de que sea así, ¿verdad? De manera presencial. Exactamente, de poder hacer algo mucho más fuerte también. Licenciado, muchísimas gracias por tu tiempo. Agradecemos la deferencia que tuviste para con nuestro espacio. Y espero que la gente haya sacado una conclusión positiva de todos los charlados. Muchísimas gracias a ustedes. Y simplemente le digo que en la Unión Nacional de Jubilados nosotros tenemos la postura firme y crítica que esto es un grupo de privilegiados y están violando la Constitución Nacional, el artículo 46, donde habla de que todos los paraguayos somos iguales ante la ley. Acá se forma una casta privilegiada de 125 personas y para terminar les digo que con ese aporte que están haciendo no llega ni para cubrir el 30% de la jubilación de los jubilados y más aún que esto es hereditario. O sea que del titular, si sucede algo, luego pasa como herencia a la viuda con el 40%. Y esto recién empieza y va a continuar per sécula a sécula. Licenciado, muchas gracias por acompañarnos. Que tengan un buen resto de jornada. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Hay más temas para ustedes. Adelante. 9 con 41 de esta mañana y ya queremos establecer contacto con ella porque nos vamos de compras hasta Tupi. Ya está, ya va y yo va realmente. Hola Jennifer, ¿cómo te va? Buen día. Amalia, Marcelo, ¿cómo están? Ya nos encontramos en Tupi porque tenemos novedades imperdibles para ustedes, como así también para todos los televidentes. Es por eso que ya me encuentro aquí con Tupisito, también con Valeria, para que ellos nos estén comentando un poco más. Valeria, ¿cómo estás? Muy, pero muy buenos días. Qué placer tener la visita de ustedes aquí en el Salón de Ventas de Tupi. En esta que ya es la previa de la gran feria Liquidamos Todo, que arranca mañana viernes. Y es la última edición del año, la última oportunidad para aprovechar, disfrutar y por sobre todo venir a vivir la mejor experiencia de compra aquí en Avenida Boyani, esquina Músicos del Chaco, con todo un equipo humano de asesores que ya te esperan para recibirte un plantel muy, muy grande que ya está presto, listo, con toda la mejor energía y por supuesto la mejor atención para recibirte aquí en Avenida Boyani, esquina Músicos del Chaco. Por supuesto queremos recordarte también que se encuentra disponible la tienda web de Tupi, www.tupi.com.py en donde puedes comprar 24 horas, estés desde donde estés, desde cualquier punto del territorio paraguayo, vos podés acceder a las ofertas de Liquidamos Todo por medio de la web de Tupi y por supuesto la línea de call center 021-569-9000. Y esto es una verdadera fiesta, nosotros nos preparamos intensamente, todo un edificio se moviliza para que puedas acceder a las mejores ofertas y por supuesto para que puedas disfrutar de la mejor y más rápida atención aquí en el salón. Y ya vemos a los vendedores ya concentrados, listos para poder atenderte, ya el salón totalmente luqueado con los colores, de Liquidamos Todo y por sobre todo ya estamos preparando las mejores ofertas que son muy fáciles de identificar, ya vas a poder visualizarlas y distinguirlas muy fácilmente porque estamos apilonando muchas cajas de ofertas para que ya puedas distinguir la oferta ideal y puedas acceder a un precio verdaderamente increíble aquí en Avenida Boyani Esquina en Músico del Chaco y vamos a tener muchísimas, muchísimas sorpresas. Mañana por ejemplo, mañana viernes, a las 10 primeras personas que entren bailando el showroom de Tupi y suban a sus historias vamos a estar regalando obsequios de la marca Bubba, así que les esperamos aquí en el salón de ventas de Tupi porque vamos a tener muchísimas sorpresas con la marca Bubba y también con otras marcas más por supuesto que nos apoyan en este gran evento de descuentos que realizamos cuatro veces al año y en esta ocasión estamos ya en su última edición del 2024. Me encanta Valer, si podemos repetir nuevamente cómo ingresar a la web de Tupi. Sí, www.tupi.com.py y también podés venir a visitarnos aquí en el showroom, tenemos horario especial de atención, el día viernes estamos de 7.30 a 20 horas, el día sábado 7.30 a 18 y el día domingo de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Así que ya sabes Amalia, Marcelo, mañana en Liquidamos todos, todos ingresamos bailando aquí a Tupi. Pero qué gusto Jenny, realmente así es que con el ritmo del pequeño tubicito vamos a estar evidentemente disfrutando de esta entrega de Liquidamos todos. Jennifer, quedamos contigo para una próxima entrega, sí, muchas gracias por de pronto y fuerte abrazo a la gente amiga de Tupi. Gracias a ustedes, ya volvemos. Vamos a hablar de una intervención policial que se llevó a cabo en la ciudad de Capiatá y ustedes van a tener imágenes de esto que se daba en la jornada de ayer porque cuatro personas quedaron detenidas, son responsables de agredir a un barbero de la zona y también al hermano de este evidentemente. ¿Qué fue lo que pasó ayer? Una persona le vio a los presuntos chespis que estaban allí de vuelta creando problemas, entonces llamaron a gente de la comisaría octava quienes le regalaron a los cuatro un paseíto gratis en la patrullera. Esta persona víctima, el barbero, realizó llamada manifestando que estos mismos sujetos, estos adictos, están en esa zona. Llegamos al lugar en compañía de personal lince, se encontraban cinco personas de las cuales uno se dio a la fuga y procedimos a la aprehensión de cuatro personas, tres de seis o masculino y una persona de seis o femenino. En la ocasión ellos estaban yendo de vuelta al lugar al que atacaron al muchacho o solamente él les divisó por la zona? Y estaban nuevamente hacia el lugar, según esta víctima ya recibió amenaza nuevamente ellos el día de ayer y hoy nuevamente aparecieron estos sujetos, pero rápida, a través de la rápida relación personal policial, logramos la aprehensión de los mencionados, quienes poseen antecedentes por robo, robo agravado, hurto, reducción. La víctima había manifestado que siempre ellos cortan armas y en esta oportunidad tenían nuevamente su arma. Esta oportunidad no logramos visualizado, o sea, no encontramos en el lugar ningún tipo de arma. Estos intentaron darse a la fuga y presumimos que en ese momento habrán lanzado ya que el lugar cuenta con una zona boscosa. Y estamos de fiesta, 150 años, no se cumplen todos los días, Marcelo. Realmente de una marca, de una bebida de lujo. ¿De qué estamos hablando? Leila, ¿cómo te va? Bienvenida. ¿Qué tal Marcelo? ¿Qué tal Amalia? Exactamente, estamos hablando de los 150 años del Champagne Brut. Una creación de Maison Pomeri que nació en Francia y que bueno, hoy llega a estos 150 años, van a realizarse varias actividades en nuestro país en relación a esto. Y estamos ya también, justamente para hablar al respecto, en compañía de Adrián Paz, él que es Export Manager Internacional de Pomeri, justamente que está visitando nuestro país en relación a esta festividad. Adrián, ¿cómo estás? Sí, muy bien, muy bien, muchas gracias. Estoy muy contento de venir aquí en Paraguay y para hablar de Champagne Pomeri. Sí, lo que has dicho es la creación del Brut en Champagne en 1874. Estaba una señora Pomeri, que estaba Vauda, que ha ofrecido al mundo el primer Brut. Estaba la innovación la más importante del mundo de Champagne, lo que puedo decir. Y hoy estamos celebrando esta fecha, que es muy importante para Pomeri, pero también para todo el mundo de Champagne. Esto que nació en los viñedos de Francia y que posteriormente se fue extendiendo y hoy ya es un líder en esta bebida tan exquisita. Sí, el Champagne Pomeri, somos un líder, estamos el segundo productor de Champagne en el mundo y estamos en más de 140 países en todo el mundo. Ahí en Paraguay tenemos una buena distribución con un producto que está bueno reconocido por su calidad, también por su estilo muy especial, con la frescura, con también la fina, con todas las burbujas que están finas, porque nuestros vinos envejecen en nuestra bodega, que es una bodega de más de 18 kilómetros, 30 metros al bajo del nivel de la tierra. Es una bodega excepcional y la más grande de Champagne también. Pues hoy el mercado de Paraguay tiene con la gastronomía y también con todos los eventos una posición muy grande con nuestro Champagne. Estamos muy felices de eso. Y que apunta a la innovación también constantemente, ¿verdad? Muchos podríamos decir, el mercado abarcaba lo que tenía que ver con el whisky, con la cerveza. Hoy muchos optan también por probar el Champagne. Sí, sí, exactamente. Champagne es un vino de aperitivo, un vino de celebración. Pero también es un vino para mezclar comida también. En una cena o durante el almuerzo podemos mezclar o compartir Champagne y comida. Como pescado, por ejemplo, con las burbujas finas y el estilo de frescura. Es una pareja muy bonita, lo que puedo decir. Una combinación muy buena. Y también al Champagne Premier, tenemos muchos socios en todo el mundo, con sommelier, con marcas internacionales, como Sofitel, M Galerie. Estamos en el Champagne Exclusividad de todos estos hoteles en todo el mundo. Y tenemos también oración con Rolet Chateau, que es una marca internacional de lujo por los hoteles y los restaurantes. Y también somos un rucio de leading hotel of the world, que trabajamos juntos hace más de 10 años. Y también podemos encontrar, por mí, en muchos eventos en todo el mundo. En Francia, por ejemplo, las 24 horas del Monde, con los coches. También somos a una show con el arte, porque por mí tiene una relación muy especial con el arte. Tenemos exhibición. Hace 20 años que tenemos exhibición en nuestra bodega, en los 18 kilómetros de bodega. Y tenemos artistas de todo el mundo que vienen para mostrar su arte. Y por eso somos socios de un evento que es muy conocido en Estados Unidos, que se llama Armory Show. Tenemos un precio para margar. Y también somos al Chelsea Flower Show, que es un show, un evento de floral, que estaba el evento más conocido de la reina Elizabeth de Inglaterra. Y tenemos en todas esas partes del mundo un evento muy especial donde podemos encontrar a Armory. Y somos muy felices de tener una posición con el mundo del lujo y de la gastronomía. Muchísimas gracias, Adrián. Muchas gracias. Muchas gracias, Adrián, entonces, que está visitando nuestro país también en torno a lo que tiene que ver con la celebración de los 150 años de creación de Maison Pomeri en relación a los vinos excepcionales. Y en este caso, lo que tiene que ver con el Champagne Brut. Realmente genial, Leila. Todo esto y bien vale. Entonces, un brindis con mucha exquisitez en la jornada de hoy. Un fuerte abrazo también a toda la familia allí justamente de Pomeri. ¿Sí? Dale, señor. Ya vamos a brindar nosotros enseguida también. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Leila. Hasta luego. Y pasó volando esta primera hora del programa y nos vamos hasta el este del país. Sí, con Joel López. Joel, ¿cuáles son las novedades por allí? Un buen ambiente que se está viviendo. Adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Marcelo, saluda Amalia a nuestros televidentes y nos encontramos justamente en algo muy importante, la Expo Internacional de Inversiones en Mobiliarias 2024. 2024 en esta segunda edición el señor Rigoberto Chamorro nos acompaña hoy desde la Cámara de Empresarios de Ciudad del Este. ¿Cómo estás? Buen día. Muy buenos días, C9N, desde a todos los que están trabajando en la capital y mira, muy contento, muy emocionado a minutos de arrancar en la segunda edición de la Expo Inmobiliaria. Bueno, esta actividad centra justamente las oportunidades de inversiones. Así mismo y como que estamos en la triple frontera, ¿verdad? Nos unimos todos bien en inversionistas de Argentina, de Buenos Aires, de Brasil, de Santa Catarina y mira que es su segunda edición más de 60 inversionistas expositores que estamos acá totalmente llenos están llenos de gente más contentos que esto es imposible. Bueno, también va a contar con la presencia de las autoridades nacionales. Así mismo también nos acompaña para nosotros es un honor que el presidente Santiago Peña nos acompaña. Eso significa que estamos trabajando con alianza con las instituciones del Estado que nos acompaña y que demostremos a los inversionistas que hay una alianza y también que demostremos que tenemos seguridad y que estamos trabajando firmemente. Y yo estoy muy contento con un nuevo Paraguay que se ve en Latinoamérica y reflejado que uno de los países mejor posicionados con el grado de inversión no solamente con eso con nuestra cultura con nuestra amabilidad con nuestro recibimiento a los inversionistas acá nosotros le recibimos siempre con los brazos abiertos eso demuestra que hay calidad humana principalmente eso también todo lo que nosotros trabajamos desde la Cámara de Empresarios que somos un voluntariado acá como presidente de la Cámara llevo esto adelante y mira que impulsamos este para el crecimiento de nuestra región y de nuestro país nosotros trabajamos a puro pulmón acá nos tomamos con salarios nos unimos también quiero aprovechar a todos los asociados de la Cámara que son 400 prestigiosas empresas pero más que empresas son una gran familia eso es lo que demostramos a los paraguayos y eso me pone feliz somos gente calia acá en Paraguay vos encontras todo todo lo que pisa Paraguay no quiere dejar más y eso significa que es una tierra fértil alto Parana y trabajamos con la industria con el agro el servicio y el comercio acá en la zona de Alto Parana Alto Parana es un potencial que está demostrando esto demuestra que hay interés de los inversionistas y también que se está haciendo una realidad cada día se promocionan nuevas inversiones inmobiliarias departamentos y también lanzamos Xerogá Porá acá van a alcanzar desde la primera casa una que sueña tener su primera casa hoy lanzamos acá también la apertura a minutos arrancamos con el presidente Santiago Peña estamos en la espera de él para arrancar esta Expo Internacional de Inversiones Inmobiliarias su segunda edición bueno vamos a hacer un recorrido brevemente también para mostrar a nuestros televidentes que es lo que van a encontrar aquí oportunidades de negocios oportunidades de la primera casa del apartamento soñado de los equipos de todas las tecnologías que van llegando justamente también para estar en la vanguardia bueno muchísimas cosas en esta Expo Internacional compañeros y bueno aquí hay oportunidades de inversiones nos decía justamente el presidente de la Cámara de Empresarios es así Joel es así y estamos acompañando todo lo que tiene que ver con esta exposición realmente muy interesante de inversiones inmobiliarias gracias por este contacto hasta luego hasta luego queremos seguir comprando segunda tanda de compra ¿verdad Amalia? yo tomo mejite es que así con Amalia vamos a discutir qué es lo que vamos a comprar de tupí porque hay tantas y tantas opciones ¿verdad? yo creo que ahora en tupí lo único que no hay todavía es ropa para decir Jennifer después ya hay de todo hasta calzados vi que tienen presta que mucha atención Amalia porque ahora sí te traemos las novedades espectaculares que nos tienen tupí Valeria vamos a comentarle un poco a Amalia y a la teleaudiencia qué es lo que tenemos hoy de sorpresita muy buenos días nuevamente saludamos a Amalia a todo el equipo que está desde estudios y por supuesto a la gran teleaudiencia nos encontramos ahora en el primer piso del showroom de tupí en donde vas a encontrar las mayores y mejores ofertas de este liquidamos todo por la gran variedad de productos que puedes conocer acá desde lo que es la línea de lavado hasta lo que es la línea de peluquería la línea de belleza encontrás acá verdaderamente súper variado es imposible que no encuentres los que están buscando acá en tupí y sí o sí vas a hacer un recorrido y ya vas a ver este destaque de productos que tenemos con las mejores ofertas con las ofertas destacadas del liquidamos todo así que queremos invitarte a que nos visites aquí en Avenida Boyani esquina Músicos del Chaco vamos a estar con horarios especiales mañana viernes de 7.30 a 20 horas el día sábado de 7.30 a 18 y el día domingo de 10 de la mañana a 5 de la tarde me encanta para aprovechar las ofertas ¿qué es lo que me puedo llevar? puedes llevarte tenés tres pisos de electrodomésticos y dos pisos de muebles para poder elegir la opción ideal para vos pero para los que están viendo el programa tenemos promociones especiales que están vigentes durante el horario del programa vamos a empezar con este super combo integrado por la marca Jam y Tramontina estamos viendo en imágenes el juego de ollas que es súper útil antiadherente súper fácil de limpiar porque no se pega y no es necesario que utilices aceite porque ya mencionábamos es antiadherente no, no es necesario también se limpia súper fácil va en combo con el juego de cubiertos de 30 piezas en donde tenés la cuchara el tenedor las cucharitas absolutamente todo lo que necesitas para la cocina y también el juego de tuppers en tres tamaños diferentes y como broche de oro de este combo tenemos a la cocinita vitrocerámica de la marca Jam la marca de calidad superior por supuesto es para todo tipo de ollas lo que queremos destacar siempre de esta cocina es que es súper fácil de llevar a un lado a otro puedes llevarlo a tu cocina a tu quinto porque solamente la levantas y ya la puedes transportar con mucha facilidad puedes utilizar todo tipo de ollas y como ya te mencionaba estás comprando un producto con la garantía de tu pie porque es de la marca Jam este súper combo lo conseguís en 10 cubotas de 84 mil guaraníes cuando su precio anterior era de 10 cubotas de 105 mil guaraníes y tenés un ahorro de 210 mil adquiriendo esta promo durante el horario del programa y pasamos rápidamente a la segunda propuesta que tenemos para todos los televidentes particularmente me encanta esta oferta porque es de la freidora de aire también es antiadherente puedes hacer todo tipo de recetas en esta freidora desde una sopa paraguaya hasta un asado chipaguazú también puedes hacer pollo si estás en la vida saludable esta es tu la freidora es tu aliado esencial porque con prácticamente nada de aceite ya puedes realizar todo tipo de recetas y esta freidora la puedes conseguir en 6 cubotas de 57 mil guaraníes cuando su precio normal era de 6 cubotas de 76 mil guaraníes así que puedes realizar ya mismo tu pedido al 021-569-9000 porque nuestros agentes de atención al cliente nuestros compañeros de atención al cliente ya están listos para recibir tu llamada y por supuesto poder brindarte estas y otras ofertas más de liquidamos todo ahora pasamos a la última propuesta que es el bebedero jam también un elemento súper importante ahora que se viene el verano para poder tener agua fresca al alcance de nuestras manos y conseguís en 15 cubotas de 83 mil guaraníes esta oferta cuando su precio normal era de 15 cubotas de 109 mil guaraníes y tenés un ahorro de 390 mil guaraníes así que realiza ya mismo tu pedido al 021-569-9000 y si querés conocer más opciones si querés recibir asesoramiento personalizado te esperamos aquí en avenida bollán esquina músicos del saco con un equipo totalmente reforzado de vendedores para que puedas también recibir la mejor experiencia de compra y por supuesto aprovechar de este liquidamos todo espectacular Valeria así que mañana ingresamos bailando a tu pi por supuesto que sí mañana les esperamos a todos nuestros clientes a partir de las 7.30 horas con la mejor atención personalizada y muchas sorpresas ahí ya está nosotros ya nos quedamos bailando con tu pisito porque vamos a practicar para mañana poder aprovechar las imperdibles ofertas gracias 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 por esto Jennifer vamos a volver contigo ya también con la gente amiga ahí tu pisito está bailando se está volviendo loco con la cantidad de ofertas a mano exacto después le vamos a poner una música para la última entrada tu pisito gracias Jenny por este contacto gracias a ustedes chicos hasta luego 10 de la mañana 31 minutos 34 grados la temperatura lo deseamos al arranque un invitado de lujo para aclarar una cuestión que ha generado mucha polvareda en las últimas semanas y que bien vale realmente poner los puntos sobre las IES Amalia si ya vamos a recibir al presidente de BuenoBan él es Juan Manuel Gustale y nos acompaña en esta mañana para dar un poquitito de luz a un tema muy polémico y en términos simples sobre todo para que ese usuario también de BuenoBan pueda entender presidente buenos días gracias por acompañarnos muy buenos días Amalia Marcelo mucho gusto por compartir acá con ustedes y a las órdenes para comentar un poco de lo que ya estaban adelantando y bueno realizar las precisiones que sean necesarias también exactamente y esta operación esta inversión de IPS con los bonos de Bueno en simples llanas palabras ¿qué significa presidente? bueno la inversión que realizó el IPS es una inversión como tantas otras que el Instituto de Previsión Social realiza periódicamente en el marco de lo que es la labor que realiza como previsional donde tiene que diversificar su cartera en una serie un abanico de instrumentos certificados de depósito de ahorro en este caso bonos de bancos y el Instituto de Previsión Social a través del Consejo de Administración resolvió realizar una inversión en bonos financieros de BuenoBank a 7 años de plazo con una tasa muy competitiva y bueno y esto generó un ruido por diversas razones diversos factores que van desde un trasfondo político otras razones también comerciales de la competencia pero de vuelta no no reviste absolutamente nada extraordinario de hecho no es la primera inversión que realiza el IPS en bonos de otros bancos el IPS cuenta en su portafolio de inversiones con bonos de por lo menos 8 o 9 bancos así como también tiene distribuidos sus recursos en todo el sector bancario paraguayo está bastante bien diversificado eso y es importante aclarar que de la totalidad de los recursos que hoy el IPS tiene colocados en todo el sistema financiero paraguayo menos del 7% del total de esos recursos se encuentran hoy en bueno bank y para desmitificar un poco también lo que algunos medios quisieron instalar erróneamente que esta era una operación muy grande en el tamaño en la cantidad dista eso de ser cierto está muy lejos de ser cierto y de vuelta menos del 7% del total de los recursos de IPS hoy se encuentran en lo que es bueno bank ya que mencionabas el trasfondo político cuál es el que se da específicamente y con frente a Guasú si bueno realmente como es de público conocimiento y llama poderosamente la atención que sea justamente esa bancada la que impulse desde el senado una persecución y pida informes al IPS sobre bueno bank y ya como se publicó y el doctor Ricardo prea que es nuestro representante legal comentaba ya en otros medios sobre una denuncia penal de la concertación nacional frente a Guasú que hoy en día adeuda al banco una suma importante esta deuda ya lleva varios años ha sido ya reestructurada refinanciada eso es de público conocimiento forma parte de la causa judicial y hoy forma parte de un litigio de una controversia pero esa deuda existe es real nunca ha sido negada de hecho que ha sido reconocida en varias oportunidades y eso es lo que le llevó al banco en su momento a conceder unas operaciones derivadas reestructurar refinanciar buscando justamente que el deudor pueda tener una facilidad de pago y bueno eso lastimosamente también contribuye como un factor de trasfondo político que también como digo contribuye a generar mayor controversia en este caso y justamente ese factor viene a enturbiar una operación que de todo punto de vista es lícita totalmente totalmente lo que es la operación como dije de la inversión en bonos es una operación 100% lícita es una operación que se gestó durante al menos un año que cuenta con todas las autorizaciones legales regulatorias de la superintendencia de bancos de la superintendencia de valores de la bolsa de valores de asunción que es el organismo privado que se encarga de generar también las autorizaciones pertinentes y bueno realmente hoy el banco bueno cumple holgadamente con todos los requisitos en materia de solvencia patrimonial de recursos y con todos los ratios que el instituto de previsión social exige que dicho sea de paso son muy rigurosos para poder ser elegible para que el IPS pueda realizar esta inversión que reitero no es la primera inversión en bonos que el IPS ha realizado en los últimos años de hecho el instituto de previsión social ha informado tanto a la prensa como al senado cuando fueron convocados a dicho órgano legislativo que actualmente existen otras cinco propuestas de emisiones de bonos de bancos que están siendo analizadas por el instituto de previsión social y esto forma parte como dije de lo que es la tarea cotidiana del IPS de diversificar su portafolio de generar rendimientos importantes para justamente que eso pueda ir en beneficio de los jubilados de que esa cartera no cuente con recursos ociosos de que pueda ser dinamizada y que pueda ser colocada prolijamente con seguridad pero también generando esa rentabilidad que necesita el IPS para que sus recursos puedan ser o generar mayores rendimientos y que eso no genere un costo de oportunidad para esa cartera tan grande del IPS que pueda beneficiar a los jubilados Y apostando también a todos esos usuarios de BuenoBank que nos están viendo también queremos hablar un poquito Presidente de lo que tiene que ver con la inversión con el crecimiento que va de la mano de todo lo que vienen realizando de los cambios también que hicieron en este tiempo Sí, por supuesto BuenoBank hay que tener en cuenta que es la conjunción de dos entidades de una trayectoria de décadas en el sistema financiero lo que fue financiera al comercio fundada en el año 1976 más de 48 años operando en el mercado y Visión Banco con más de 32 años y bueno entre las dos nosotros hemos fusionado lo que fue en su momento el comercio hoy ya Banco Bueno con Visión Banco hoy tenemos más de 2 millones de clientes somos el banco más grande del país en cantidad de clientes también hoy somos ya el banco más grande del país en cantidad de tarjetas de crédito activas y todo esto lo hemos podido lograr y hemos tenido un crecimiento exponencial que también es algo que la gente cuestiona o quiere poner en tela de juicio pero nada de esto hubiese sido posible sin el modelo de banca digital modelo que se fundamenta que se cimienta en todo lo que es una inversión tecnológica muy grande y que permite una facilidad y un acceso nunca antes visto en Paraguay producto de esto hoy podemos decir con mucho orgullo que de los más de 2 millones de clientes que tenemos 700 mil personas paraguayos y paraguayas y personas de otra nacionalidad que hoy están en nuestro país han podido acceder al sistema bancario por primera vez en sus vidas ok estamos hablando de un país como Paraguay que era históricamente el más rezagado en términos de inclusión financiera y que podemos decir con convicción de que gracias a Bueno Bank y gracias también a otras iniciativas de otros actores bancarios que han decidido apostar por la innovación por la tecnología por los canales digitales hoy en día toda esa gente ya puede interactuar con el sistema financiero y puede hacerlo a costo cero porque ustedes saben que hoy lo que es realizar transferencias a través de CIPAP es sin costo y bueno lastimosamente mucha gente antes pagaba comisiones altísimas para hacer transferencias dentro de nuestro país a través de otros canales hoy en día esa gente ha sido bancarizada hoy en día esa gente puede interactuar a costo cero transfiriendo dinero y sobre todo ha ingresado al circuito formal de lo que es el banco central de lo que son los bureaus de crédito y puede acceder a un crédito regulado más barato y sobre todo evitar ser víctima del crédito informal a tasas usurarias presidente muchísimas gracias por el tiempo ha sido una charla bastante didáctica para darle transparencia a esta situación te esperamos en cualquier momento muchísimas gracias a ustedes y de vuelta también compartir este espacio y propiciar siempre algo que digo que es nosotros queremos contribuir positivamente al sector bancario a la economía y hacer un llamado también como decían otros medios a ser responsables a ser prudentes porque entre todos los actores económicos y la población en general tenemos que cuidar esto que hemos conseguido con mucho esfuerzo a lo largo de los años que es la estabilidad financiera lo que es la estabilidad económica gracias a eso hemos obtenido el grado de inversión y lastimosamente si seguimos propiciando estas guerras contra fondos políticos de intereses sectoriales le hacemos mucho daño a eso y yo hago nuevamente un llamado a la responsabilidad a la prudencia para que entre todo el sector bancario y los demás agentes económicos podamos seguir cuidando preservando esa estabilidad que tanto nos ha costado conseguir muchas gracias presidente buen resto de jornada tenemos más para compartir con ustedes todavía no aprovechaste esta es tu oportunidad porque nos vamos de compras a tu pillen y estamos contigo ya estamos bailando nuevamente con tu pisito Amalia porque así como ya lo decía si todavía no aprovechaste señor señora presta mucha atención porque con Valeria te seguimos dando opciones por supuesto que sí en este tercer enlace queremos renovar el saludo a toda la gran de la audiencia y atención porque vamos a recordar las ofertas que están vigentes durante el horario del programa ya tu pisito nos va a mostrar las propuestas que tenemos disponibles para todos los que están viendo C9N a las 9 comenzamos con este super combo integrado por el juego de ollas de la marca Tramontina ya decíamos anteriormente que era anti adherente también va en este combo el juego de cubiertas de 30 piezas el tupper en 3 tamaños y en la cocinita de jam vitrocerámica que puedes utilizar para todo tipo de ollas es super fácil de transportar de un lugar a otro y aparte también es super fácil de limpiar porque tiene una superficie de vidrio en la parte de arriba y este super combo lo conseguís en 10 cubotas de 84 mil guaraníes cuando su precio normal era de 10 cubotas de 105 mil guaraníes así que puedes realizar ya mismo tu pedido al 021 569 9000 y pasamos rápidamente a la segunda oferta que es la freidora de aire de la marca Jam de 4 litros totalmente anti adherente también cuenta con la perillita donde vos podés ir programando la temperatura que deseas y podés realizar todo tipo de recetas en esta freidora es super fácil de cocinar y de que sea tu mejor aliada porque vas a utilizar mucho menos el aceite y conseguís en 10 cubotas de 57 mil guaraníes esta oferta cuando su precio normal era de 10 cubotas de 76 mil pasamos a la última oferta y es este bebedero Jam de pie que es un elemento bastante importante ya para la temporada de verano y si estás en la oficina también para tener a disposición en el agua caliente para el café por ejemplo y lo conseguís en 15 cubotas de 83 mil guaraníes cuando su precio normal era de 15 cubotas de 109 mil guaraníes estas son algunas de las ofertas que vas a encontrar en el liquidamos todo de tupi y que podés aprovechar durante el horario del programa realizando tu pedido al 021 569 9000 y si te interesan más ofertas podés visitarnos aquí en avenida bojani esquina músicos del chaco porque vamos a tener horario especial de atención este viernes de 730 a 20 horas el día sábado de 730 a 18 y el día domingo de 10 de la mañana a 5 de la tarde con muchísimas sorpresas digo bien beneficios y descuentos increíbles por el liquidamos todo de tupi así que Amalia Marcelo tienen 15 minutos para hacer sus compras en tupi y aprovechar estos precios imperdibles precios de locos y ahorran prácticamente todo realmente increíble lo que nos trae tupi el día de hoy genial desde todo punto de vista Jennifer así es que la gente puede ir a recorrer cada uno de los pisos allí del showroom más grande y completo del país de la mano amiga de la gente de tupi gracias Jennifer será hasta cualquier momento muy amable de la mañana 51 minutos 34 grados la temperatura una jornada bastante calurosa la que tenemos vamos a ver si es que llega la lluvia para lo que resta justamente de este día jueves por de pronto vamos a seguir con informaciones vamos hasta la hermosa ciudad de Itauguá en donde lastimosamente los delincuentes marcan la hoja de ruta hay una una ola de asalto imparado a pesar de estas extremas medidas de seguridad alarma circuito cerrado e inclusive estas rejas este local ubicado en pleno centro de la ciudad de Itauguá fue asaltado por tres jóvenes delincuentes lo llamativo del caso a pesar de la inexperiencia de estos jovencitos que aparecen en la secuencia es que nos encontramos a tan solo cuatro cuadras de la comisaría sexta de la ciudad de Itauguá hace tres años atrás fue un robo ingresaron a la fuerza forzaron el candado e ingresaron a robar y nos sonaron las alarmas porque no funcionaba no estaba funcionando en ese momento ahora si funcionan y esa fue la primera vez como hace tres años y ahora esto fue un asalto esta vez fue un asalto ¿qué se llevaron? aquella vez se llevaron de todos celulares se llevaron de todos todos los productos más caros de tecnología y cosas así ¿ahora qué llevaron? ahora se llevaron solamente dos celulares porque por lo visto que eran novatos y en un momento se disparó cuando quiso guardar su revólver o pistola lo que tenía quiso guardar y se le escapó se le escapó dos tiros y se asustaron ellos mismos y salieron corriendo otra vez lo que pudo agarrar fue dos celulares uno de un cliente y uno de nuestro que era un corporativo y bueno gracias a Dios no fue grave y los clientes que estaban acá que fueron afectados no pasó a mayores ahora más que unos roces y un poco de hay uno que se toma el cuello y explicábamos recién que es por las esquirlas es por las esquirlas porque la bala rebotó en el piso o sea fue a parar contra el piso que es de granito que es muy duro y ahí fue que las esquirlas le salpicó por el brazo derecho y por la por la mandíbula me pareció una 9 milímetros por por la facilidad que se disparó es como que sí el revólver fue más duro en teoría por lo que se sabe y este parecía que fue más fácil que estaba manipulando tratando de meter nomás en su pantalón y se le escapó dos balazos y realmente yo quedé en shock mi compañera nomás fue la que me estiró y me recostó y yo me quedé mirándole al asaltante y no me quedé en shock me engoladísima sí y en el interín agarré los celulares no me di cuenta que estaba ahí en la mesa y agarré y mi compañera nomás como dije fue la que me me agarró ¿alguna vez ya pasaste por esto en otro lugar? no en la primera vez y esta vez lastimosamente nos toca a nosotros pero hay muchísimos locales comerciales que pueden ser siguientes poco después de perpetrarse este asalto en pleno centro de la ciudad de Itagua los delincuentes se trasladaron hasta el barrio Cañadita de esta misma ciudad estacionaron el vehículo en este mismo sector e ingresaron violentamente a este local comercial en donde nuevamente con mucha violencia por minutos tomaron de rehén a la propietaria y procedieron a llevarse la suma de 50 millones de guaraníes don Cristian gente trabajadora la afectada ¿para qué era la plata? para recibir unos pedidos de Coca-Cola y CB Park y otros gastos que cobré por aquí pago y eso eso era lo que tenía y tenía que ya depositar pero no me fui ¿directo dinero o no? directo en ese momento no no sé si ellos sabían o no pero lo que pasa lo que sigue es que nos echaron que demos plata que demos plata y me sacó mi cartera revisó todo ahí llevó la caja y se fue en ningún momento nos entraron en la pieza 22 23 y esto es una situación que ya llegue la jada más de allá ¿tú hijo estaba en ese momento? él trabaja conmigo hace mucho que trabaja conmigo ¿su personal? mi personal ¿a él también la apuntaron? sí a él la ganaron ahí y a mi señora la ganaron afuera ¿a dónde? ¿qué le pusieron acá contra el piso? a mi señora acá le echaron acá le patearon y le echaron acá y a mi secretario le llevaron en el fondo le echaron allá y a la señora que trabaja acá le echaron aquí conmigo y a mi me patearon la cabeza a mi que y yo me quedé nomás y lo único que se me vino a la cabeza son ¿cuál es un que tú usas? ¿qué te vino a la cabeza? ¿cuál es un vicensel con baja ¿cuántos hay problemas? mis hijos posterior al asalto los delincuentes raudamente escaparon del sitio abordaron nuevamente el vehículo y escaparon con dirección a la zona de Patiño según las primeras referencias la zona barba